El Francho y el Chao que están aquí para Colonia. Luego, esperad que todavía vienen más superviéramos. Unos cuantos. ¡Bueno! Esto va para los que hablan de nosotros, acahuetos. ¡Bueno! 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 ¡Bueno y me castigo a parecer, es lo que habréis, es el sentido, puedes hablar, comentar, porque al final te hará lo mismo, que no sabéis, y activaré dentro de mí un percanismo, que en el sueño recuerdas, mares y mares, hace tiempo que vives buscando más, creando tu hielo y tu coraje, hace tiempo que vives buscando más, que en el sueño recuerdas, mares y mares, hace tiempo que vives, que no esté mal, peleando entre el hielo y tu coraje, y tu coraje, veniendo el sonido de libertad, de libertad, de libertad. ¡Para se cagó este tío! ¡Para se cagó este tío! ¡Va para ahí! ¡Eso es fuerte de ahí! ¡Date que no lo hay que hacer! ¡Una voz suave! ¡Va por la hostia! ¡Cabe su versión X!